¡Mujeres tú! ¡Mujer, venga, seguí de mí! ¡Mujer, venga, seguí de mí! ¡Glaudia! Yo te quiero decir, solo vivo para mí ¡Ya tienes fans, carismático! Te quiero decir, solo vivo para mí ¡Mujer! ¡Lámale papá! ¡Este es mi rónico! ¡Majizo la voz! ¡Y escucho! ¡Los solideros te ven! ¡El cherry! ¡Y los solideros te ven! ¡Ya con el macizo de la voz! ¡Eres mi amor! ¡Lo siento en el corazón! ¡Y lo digo con amor! ¡Lo siento en el corazón! ¡Y lo digo con amor! ¡Eres tú! ¡Eres tú que forma parte de mí! ¡Eres tú que forma parte de mí! ¡Eres tú que forma parte de mí! ¡Eres la otra mitad que nunca da mi existir! ¡Eres la otra mitad que nunca da mi existir! ¡Ándale suave! ¡Abоды! ¡Eres tú que forma parte de mí! ¡Eres tú que forma parte de mí! ¡No se muER的! ¡No se muER de mí! ¡No se muER de mí! Así es que...